La marcha no genera polémica, sino el financiamiento de la educación superior. Está el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendel. ¿Cómo te va? Gustazo enorme tenerlo. Un gusto también. Muchas gracias por recibirme. Gracias por venir. ¿Los rectores inflan los números de alumnos para que a ustedes les giren más plata? ¿Usted dijo eso? ¿Es cierto o no es cierto? Lo que expliqué, que si querés después lo podemos ver en el gráfico que traje, en la tabla que traje, es que nosotros sobre el 38%, casi el 40% de los alumnos de las universidades nacionales, no tenemos información sobre si están inscritos o no en materias. Ese es el dato que yo ayer comenté. Hay 40% de los alumnos que se inscriben para ingresar a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata. Doy un ejemplo, pero no sabemos si anotaron alguna materia. Exacto. Si están cruzando, digamos. Exactamente. De hecho, hay un 40% del 100% de los alumnos de las universidades nacionales, hay un 40% que son estudiantes regulares, que eso implica solamente que aprueban dos materias o más por año. O sea, solo con dos materias por año aprobadas, vos sos alumno regular. De eso, solo hay 40%. Luego tenemos un 38% que no sabemos si están cursando o no materias, y después estudiantes que aprueban solo una materia o menos. Ahí es un dato que tenemos que bucear, que quiere decir este menos, tal vez por la división cuatrimestral de una materia por cuatrimestre. Ese gráfico es el que está mostrando usted. Exactamente. Esto es oficial. Esto es oficial. Esta es la información que se produce en el sistema, en el SIU Guaraní, el sistema informático universitario, que se denomina también Guaraní, que usan las universidades nacionales, también muchas privadas, y es el sistema que consolida la información, efectivamente. O sea, de ese 40%, es un poquito menos, 30... 38,4% dice allí. 38,4% están inscritos, pero no está claro si son regulares o no son regulares. Ingresaron a la universidad, pero no tenemos información sobre si están o no cursando materias. Sí, y los rectores piden plata en virtud de sus alumnos, dice usted. Bueno, Víctor Morinigo me hizo una respuesta. Morinigo es el titular del CIN, entiendo que fue rector o es rector de la Universidad de San Luis, estuvo con María Laura Santillán hoy. Víctor es el nombre de Morinigo, ¿no? Sí, Víctor. Víctor Morinigo, digo, usted mentía con estos datos. Bueno, es un poquito fuerte, se verá eso. Bueno, tal vez uno podría... No sé si lo dijo de esta manera, pero... Podría equivocarse, pero en el peor de los casos no hay que siempre presuponer maldad. Pero sí, efectivamente... Que no eran ciertos los datos, eso dijo. Bueno, efectivamente lo que estamos planteando es que, sin duda, hay esta cantidad de alumnos sobre los cuales no tenemos información. Entonces, ahí es donde llama la atención algo potente, que es que nosotros, por un lado, pensamos en un financiamiento asociado a la cantidad de alumnos. Es verdad que él señaló que mentía, o estaba equivocado, perdón, cuando se refirió a la cuestión de si el presupuesto estaba vinculado o no a la cantidad de alumnos. En realidad, efectivamente, hay un origen que tiene que ver con la cantidad de alumnos, porque en definitiva también hay una cierta relación de proporción entre recursos y cantidad de alumnos. Luego, es cierto lo que él dice, que últimamente los aumentos se han ido dando más por inflación que por otro tipo de criterios. Pero, espera, ¿el presupuesto está dado por cantidad de alumnos, sí o no? El presupuesto está dado parcialmente por cantidad de alumnos en los orígenes de cada programa y de cada carrera. Luego, puede haber una dinámica, lamentablemente, que es la que nosotros criticamos, en la cual los recursos empiezan a derivar más por negociaciones con la Secretaría de Políticas Universitarias, previas a nuestro gobierno, que por una ecuación concreta que genera un número específico por universidad. Se lo cambio. ¿La plata los rectores la debían para otros intereses? Los recursos, eso hay que poder probarlo. Los recursos... ¿Usted sospecha que sí? A ver, si uno analiza los números, daría la impresión que el financiamiento no es correcto. Por ejemplo, hay otro gráfico que tenemos enseguida. ¿Cómo que no es correcto? Claro, porque vos fíjate esto. En la matrícula universitaria vos tenés hoy aproximadamente unos 1.750.000 alumnos en las universidades nacionales. Se gradúan, vamos a usar los lentes, el gráfico está por allí, es el siguiente, unos 68.000... Es el gráfico de la Universidad San Luis. A ver, estos gráficos los trajo el ministro, el secretario. A ver, dame el otro gráfico. Exacto. Ahí está. Ahí está planteado. Tenemos 1.750.000 alumnos y una tasa de graduación, y una cantidad de graduados, perdón, de 68.000. Si vos ves, la cantidad de alumnos crece año a año, desde el 2012 en adelante, y se mantiene estable con pequeños movimientos los graduados. Salvo esa caída, se inscriben cada vez más, pero se gradúan siempre lo mismo. Bueno, entonces ahí es donde viene una dinámica que hay que analizar. ¿Qué es lo que está pasando con los recursos? ¿Qué pasa con los recursos? Que se invierten, en definitiva, en inclusión educativa, en tratar de que nuestros alumnos se gradúen, sobre todo los que vienen de sectores más desfavorecidos, y sin embargo seguimos teniendo pocos graduados, y fundamentalmente además graduados que están identificados con los sectores más altos, que lógicamente son los que podrían pagar, dice usted. No son los que podrían pagar, sino que tienen las herramientas para poder continuar adelante en el estudio universitario. ¿Uno de cada cuatro se recibe? Sí, es exactamente lo que está planteado allí. De los que se anotan se recibe solamente uno de cada cuatro. No sé si la palabra es solamente, ¿es poco? Sí, exactamente. Exactamente. Ahora, vuelvo al dinero que ustedes mandan. ¿Ustedes sospechan de que con ese dinero, algunos, Rector, yo no creo que sea todo igual, usan ese dinero para hacer partidismo político? Nosotros creemos, y lo hemos conversado, que esta forma de financiar la universidad, que no está vinculada con datos específicos y que efectivamente tiene que ver con tasas de graduación, cantidad de alumnos, la cantidad de años que los chicos están estudiando, etcétera, etcétera, todo esto lo que genera es una opacidad que no permite identificar bien cómo estamos invirtiendo los recursos para que haya equidad educativa, porque acá hay que entender las dos cosas. ¿Hay opacidad en el siguiente tema, entonces? Para mí sí, sin ninguna duda, y de hecho estos datos, por lo pronto, no sabemos si el 40% de los alumnos están inscritos en alguna materia. Sí. Usted dice que... Va, ¿usted cree que no están desfinanciando a las universidades? No. Yo creo que el desfinanciamiento de las universidades se desarrolla cuando se administran mal los recursos y cuando no se dirigen a quienes más lo necesitan primero, y segundo, que los chicos efectivamente puedan aprender, que haya sistema de tutorías que permita acompañar buenas trayectorias. A mí me llamó mucho la atención el dato de que la cantidad de alumnos que rinden en un solo final, eso me llamó poderosamente la atención. Sí. Porque eso sería un alumno recurrente que quizás pasa mucho tiempo en el sistema. Indudable. ¿Qué cantidad? Ah, en un momento lo voy a interrumpir porque estaba por salir mi ley, con Buquería al balcón, y lo voy a interrumpir en un minuto nada más. ¿Qué cantidad de alumnos son los que rinden solamente un final por año? Y acá tenemos 367.021% de los alumnos inscriptos o matriculados en la universidad. El 21% de los alumnos rinden un solo final al año. Claro, y del otro 40% no sabemos si están inscriptos o no en materias, y tenemos solo un 40% que efectivamente aprueban dos materias o más por año. ¿Ustedes creen en la educación pública, Torrendel? Por supuesto, es que por eso estamos haciendo esto, porque eso yo lo he insistido muchas veces últimamente. ¿Quién defiende la educación pública? ¿El que la usa para otros fines, o el que la usa administrándola mal, o el que la usa para hacer campañas políticas, como en definitiva está sucediendo ahora? ¿O quienes estamos tratando de justamente lograr que los recursos inviertan adecuadamente para que los chicos continúen y aprendan y se gradúen? Se queda que quiero seguir hablando con usted, pero llaman información porque hay novedades en el balcón de la Casa Rosada. Allí está Pablo Corzo, a propósito de la visita de Bukele. Todo tuyo, Pablo. Sí, Esteban, la salida del presidente argentino junto con su par de El Salvador, Javier Milei y Nayib Bukele saludando desde el balcón de la Casa de Gobierno con algunos ministros, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, lo vemos también a Manuel Adorni. El saludo finalmente confirmado después de casi dos horas de reunión del presidente argentino con su par de El Salvador. Saludan a una multitud, ahora sí, llegó masivamente la gente aquí, muchos curiosos con sus celulares saludando al presidente argentino, Javier Milei. Algunos comentarios entre ellos, emulando la imagen de la última semana junto con Susana Jiménez. Ahora con el presidente de El Salvador, algunos señalando allí a la comunidad salvadoreña en la Argentina, en Buenos Aires, el gesto del presidente y allí el saludo. Nayib Bukele saludando desde el balcón de la Casa de Gobierno. Sí, y hay mucha más gente de la habitual, ¿no? En los alrededores de la Casa Rosada, porque por lo que mostrabas y contabas, ¿no, Pablo? Sí, muchísima más gente con respecto a la última salida. Esteban, puños en alto del presidente Javier Milei. No solamente la comunidad de El Salvador en Buenos Aires, sino también muchísimos curiosos argentinos que están saliendo del trabajo y salen y se encuentran con esta imagen, ¿eh? En Balcarce 50 de dos presidentes saludando y señalando a la Plaza de Mayo. Allí el presidente Javier Milei le señala la pirámide de Mayo, el cabildo a Nayib Bukele. El saludo, aproximadamente hace un minuto que están en este balcón histórico de la Casa de Gobierno. Y es muchísima la gente, ¿eh? En comparación con la última semana de curiosos, de presentes aquí saludando a los dos presidentes. Sí, bueno, a ver, es uno de los líderes de Sudamérica más, no sé si la palabra es hipnótico, pero más convocante, ¿no? Por lo que ha sucedido en su país. Bukele puso a El Salvador en el concierto de las naciones, siendo una nación absolutamente pequeña. La palabra no es marginal, pero quiero favorecer la divulgación diciendo esto, de Centroamérica. Ni siquiera es la economía más potente de Centroamérica. Y sin embargo lo puso en el concierto de las naciones. Bueno, primero con el tema de tratar de utilizar la criptomoneda, ¿no? Como moneda oficial. Y después con todo lo que pasó con los mareros, ¿no? Sí, y hay que decir que desde hace 23 años, prácticamente en enero se cumplieron 23 años, que tiene dolarización. Sí, sí, está dolarizado el Colón. La pobreza del 8% y la inflación una de las más bajas del mundo, Esteban. 1,2% anual. Un país con recontra, cariño, estuve trabajando en El Salvador, estimadamente pobre. Pero como decís vos, que depende más de las remesas que llegan desde afuera que lo que generan los propios. Bueno, ahí está. Prácticamente todo el gabinete. Yo calculo esto, no tengo el dato. No sé, Carlito, si vos sabés algo al respecto o Corzo me puede contar. Capaz que participó también Patricia Bullrich de la reunión. Patricia Bullrich había sido la primera funcionaria del gobierno en encontrarse con Bukele allá por el verano. Y después viajó ella a El Salvador. Calculo que va a haber participado en la reunión también, ¿no, Pablo? Estuvo en la reunión, no completamente, pero sí participando por momentos. Ya había estado con su par de El Salvador, hoy por la mañana, 10 y media, en Cavia, en la presentación de algunos patrulleros de la Fuerza de Seguridad Argentina. Pero también la imagen lo veíamos a Manuel Adorni y retirándose antes del saludo a Sandra Petovelo, la ministra de Capital Humano, que estuvo en casa de gobierno. Falta confirmar si estuvo también en la reunión o fue por otro motivo. Bien, Corzo, gran laburo. Gracias. Sigo con el ministro, con el secretario Torren, el titular de Educación en el gobierno, precisamente, de Javier Milei. ¿Se va a vetar finalmente la ley o no? El presidente lo ha señalado y, efectivamente, entiendo que va a ser así. Por supuesto que el veto es una decisión de él, no de ninguno de nosotros, pero claramente hasta ahora lo ha comunicado de esa forma. Yo sé que esto se lo diría a preguntar a los organizadores y no a usted. La marcha más importante que tuvo en contra de este gobierno fue la marcha universitaria de hace varios meses atrás. ¿Usted cree que se puede repetir la misma postal o no? No lo sé, pero el presidente fue claro en su momento. Efectivamente, la educación, la educación pública es una causa noble. El asunto es no aprovecharse de ella para otros fines. Claramente, la otra vez. Y fíjate los argumentos que se presentan ahora en línea con pensar que... O sea, una causa noble se está aprovechando por otros intereses. Y sí, es lo que estamos señalando, efectivamente. Porque el planteo de la marcha, especialmente como una visión de que el gobierno está en contra de la universidad, y justamente es lo contrario. Lo que queremos es acompañar a las universidades para, administrando bien los recursos, supervisándolas como corresponde, etcétera, dentro de la autonomía académica, que es correcta, pero que implica a su vez una supervisión de administración y una supervisión de cómo se asignan esos recursos, efectivamente, trabajar para que los recursos vayan a quienes lo necesitan. Ese es el foco que nos preocupa. Sí, ahora, Ministro, ¿cuál es su mirada con los alumnos extranjeros? Yo, por ser de la Ciudad de La Plata, sé que, por ejemplo, la Facultad de Medicina, de primer nivel en la Universidad Nacional de La Plata, tiene una gran afluencia de alumnos extranjeros. ¿Cuál es su mirada al respecto? La mirada está expresada en el proyecto que enviamos en el capítulo de la Ley Bases, que si recordarán, dentro de la Ley Bases se envió un capítulo de Educación. Eso se va a enviar en breve al Congreso también, como hemos dicho. ¿Usted quiere que paguen? Efectivamente, la idea, ahí lo que se propone, respetando la autonomía universitaria, es que las universidades que lo decidan puedan cobrar aranceles a los alumnos extranjeros. Esa es la propuesta. No que lo imponga el gobierno, sino que cada universidad... Claro, porque hoy está prohibido, entonces lo que queremos justamente es darle libertad a las universidades para que si lo consideran apropiado puedan arancelar. Sí, ahora, usted del diálogo que mantiene, ¿mantiene diálogo con los rectores o no? Sí, permanente. Sí. Exactamente. Se habla mucho de la Universidad de Buenos Aires. No sé quién dijo hoy que éramos uva-centristas, ¿no? Acá puede ser. ¿Usted tiene una buena relación o una situación muy tirante ahí? No, hasta ahora con Ricardo Gelpi, el rector, tenemos una muy buena relación, sorprendió mucho las declaraciones de estos días, porque yo entiendo que él no piensa de esa manera, sinceramente, por lo que lo conozco. Ah, ¿no piensa con lo que dijo? No, yo creo que no. Yo no creo que él piense que el gobierno está en contra de las universidades para nada. Sí, por supuesto, hemos ido recomponiendo los salarios y eso es lo que hay que continuar haciendo, ya lo hemos expresado en reiteradas oportunidades. Ahora se ha hecho una oferta muy importante porque con la oferta que se hizo hace unos días estamos... 5%. Claro, pero con esa oferta estamos equiparando, estamos haciendo por encima de la inflación como se ha hecho otros meses y estamos equiparando los salarios universitarios con los mejores salarios del Estado. Por lo tanto, efectivamente, estarían los universitarios en la cúspide de la pirámide de los salarios del Estado Nacional. Ahora, yo no lo voy a responsabilizar a usted porque recién asume como funcionario por el salario de los profesores universitarios es de hambre, Ministro. Depende, depende, bueno, depende de muchas cosas, depende de la dedicación de tiempo que tengan, Giacobiti ha dicho públicamente que el 80%, si no recuerdo mal, de los docentes tienen un salario por debajo del índice de pobreza, eso porque él no, como Esper lo explicó bien en un tuit, eso porque no hace una cuenta muy simple, que es que ese salario está vinculado con dedicaciones parciales. Entonces, efectivamente, uno tiene que comparar salarios de 40 horas semanales contra salarios de 40 horas semanales, uno no puede decir que alguien que está dando 2, 3, 4 horas de clase tiene un salario por debajo del nivel de pobreza. Por último, agradeciéndole, secretario Torrendel, que haya venido acá a dialogar con nosotros en un momento tan caliente y candente. Hablo de Milano Giacobiti, que es el vicerrector, es un hombre muy fuerte del radicalismo. ¿Usted cree que él motoriza esta marcha más por un interés partidario que por un interés genuino de la educación superior? Es que las pruebas están a la vista desde el momento que en nuestro sistema universitario nacional tenemos un grupo llamado reformistas que se reconocen como radicales y otro grupo de rectores que se autodenominan peronistas. O sea, está claro que hoy, y ya he insistido muchas veces, hay una captura corporativa de las universidades por parte de los partidos de lo que yo he llamado en este mismo lugar el partido de las universidades. No en el buen sentido del término, en el sentido de que defiendan las universidades, sino en el sentido de que usan las universidades para otros fines. ¿Y el partido de las universidades quiere que al gobierno le vaya bien o mal? Y parecería que quiere que al gobierno le vaya mal, evidentemente, fruto de que están desarrollando este tipo de dinámicas. Reclamar por salario siempre es razonable, generar un discurso que es agresivo hacia el gobierno en virtud de la política que se está llevando adelante, muestra que efectivamente no están colaborando con el resto del país como todos están haciendo. Torrendel, un gusto a su nombre entrevistarlo. Gracias por su tiempo, ha sido muy amable. No, gracias a vos. Carlos Torrendel, sí, una de las figuras más buscadas por esta suerte en virtud de este. Es un tema crucial para Argentina, porque si hay una vaca sagrada en el país, si hay algo tan fuerte a nuestro sentimiento, a nuestro orden, es la educación pública. Ahora, discutir sobre la educación pública no significa estar en contra. A mí me encanta discutir sobre eso. Es para mejorarla, no para estar en contra. Por lo menos esta es mi mirada. Carlitos, querido, panorama económico del día. Ah, no, vamos con Jenny primero. Vamos con Jenny, dale. Bueno, tenemos que hablar de delincuencia y también maldad. ¿Por qué? Porque esto que vamos a ver en imágenes ocurrió en Longchamp, Jardín del Sur. Esto es tremendo. Fíjate. También antebrones esto, ¿no? Exactamente. Lo que hicieron al menos dos delincuentes, porque eso es lo que denuncian los vecinos, que todavía la policía no pudo encontrar a estos dos supuestos delincuentes, que ingresaron a este jardín durante la madrugada del día de ayer. ¿Y qué pasa? Primero empezaron a robar pertenencias. Y al irse, hicieron esto que estamos viendo en imágenes. Prendieron fuego parte de la institución. A ver, no es solamente un jardín, está la secundaria y la primaria, pero lo que afectó es precisamente donde van los chiquitos de tan solo 3, 4 y 5 años. ¿Por qué se dieron cuenta que era un robo en principio? Porque pudieron ver cables que pertenecían a computadoras, a proyectores, porque dentro de lo que pudieron ver las autoridades de este jardín, determinaron que había varias faltantes y todo tiene que ver más que nada con elementos electrónicos. Pero ¿qué es lo que dice la comunidad educativa por sobre todas las cosas? Eso, en el fondo, se recupera. Quizás esto lo podés empezar a rearmar y en algún momento pueden volver a funcionar cada una de las instalaciones. Pero ¿cómo hacés con los chicos donde precisamente pierden? Todo es material de trabajo, los dibujos, algo tan simple como un dibujo. Esto es terrible. Esto es la educación, ¿no? Es terrible. Es inseguridad y educación también. ¿El gobernador Kicillof dijo algo de esto o no? No, absolutamente nada. Ni tampoco informaron si detuvieron o no a las personas vinculadas a este hecho tan terrible porque pregunté recién y hasta el momento no hay ningún tipo de noticia. Pero si te parece, vamos a escuchar al representante de la institución que contaba detalles de lo que lamentablemente vivieron durante el fin de semana. No, dinero... A ver, el jardín no tiene administración. Por lo menos este jardín no tiene administración. No tenemos dinero, no tenemos kioscos, no damos de comer. No tenemos nada que una persona pueda venir a robar. ¿Están en condiciones de hacer la reconstrucción del jardín? ¿Tienen los recursos para hacerlo? ¿Por qué ahora es volver a empezar? No, no tenemos los recursos. Los recursos no los tenemos. Yo, por lo que estoy viendo, para hacer un techo parabólico, las dos aulas y volver a recuperar mesas, juegos de jardín, que eso sí es realmente caro, todo lo que es el mobiliario de jardín. Y vamos a ponerle dólares, no le pongamos un número cualquiera. Realmente se va a necesitar mucho dinero. Bueno, muy bien. Yo recién le preguntaba, ¿y si esto es municipal o provincial? Sí. Los jardines, la mayoría son municipales, muchos son municipales. Es municipal, pero igualmente, estamos hablando de delincuencia. No, no, porque ¿sabe qué me molesta a mí? El gobernador, el día miércoles, seguramente va a poner el hito en el cielo con el tema de la educación superior. La verdad que está bárbaro que se defienda la educación superior. 10 puntos, yo estoy a favor del reclamo, 10 puntos. Ahora, cuando tienen que resolver ellos el tema educativo, no dicen nada. O sea, mi ley de la educación superior, aquí hijo de un arancete. Ahora, prenden fuego a un jardín de infantes. Los pibes no tienen dónde realizar sus actividades. Por mucho tiempo. Es un hecho cabal y muy nítido de inseguridad. El gobernador no dice nada. Atenta contra la educación y tampoco dice nada. Ellos sí ponen el grito en el cielo con el tema porque está el gobierno federal. Esta es la doble vara que jode. Sin dudas. ¿Sí? Bien. ¿Cuántas personas participaron? No se sabe tampoco. Al menos dos, que es lo que vieron los vecinos, pero desde la policía no pudieron determinar todavía cuántas personas había porque no hay cámara de seguridad cercana, ni tampoco pudieron recolectar huellas. Tengamos en cuenta que quedó todo incendiado y destruido. Dije bien, Almirante Brown es Long Shops, ¿no? Sí, Long Shops es Almirante Brown. ¿No es bien? Sí. Ya va bien. Ya está Nachi Tortelli. En el piso un ratito vamos a hablar con él. Che, muchas cosas dejó el discurso del sábado del presidente Millet para analizar con Nacho. Sí, vamos a hablar también del encuentro con la CGT, del encuentro con Bukele, que es lo que se habló y vamos a retomar también el tema de la inseguridad de la provincia de Buenos Aires. Está recontra caliente. Carlito, panorama económico, vamos. Bueno, la novedad hoy más importante de los mercados financieros, por el final, el riesgo país, mirá ahí el número, 1.290, o sea, perforó esa barrera de los 1.300 puntos, el dólar libre prácticamente 1.235 cuando veíamos la placa y la novedad más importante hoy en el mercado es qué va a pasar con el famoso dólar turista. ¿Por qué? Porque ese dólar turista vale 1.585. Se va a mantener, ¿no? Cuando salga el impuesto, cuando se saque el impuesto país a fin de año pelado, ese dólar puede costar alrededor de 1.250, entonces muchos argentinos estarían tentados de ir afuera a comprar con ese dólar turista. Bueno, ¿qué está pensando el gobierno? Ese dólar tiene 30% de impuesto país y 30% de deducción de impuesto a las ganancias. Bueno, aumentar la deducción del impuesto a las ganancias para que ese dólar quede también ese valor. Si no, imagínate, por ahí puede llegar a estar más barato el dólar turista en la Argentina que el dólar libre. Es la tercera semana de cierta calma, ¿no? Sí, ahí tenés los números. Mirá, dólar turista 1.584, dólar libre 1.235, contado con liqui 1.236, sube. Dólar MEP 1.213 también sube. Y la novedad, riesgo país 1.290. En cuanto al tema aumentos... ¿Es la primera vez que perforó los 1.300 o yo lo había hecho? No, no, es la primera vez. Es la primera vez y esto significa más o menos un aumento del 2 al 3% en alguno de los títulos argentinos dolarizados. Proyección de inflación para septiembre, estamos cerrando el mes, ¿no? Entre el 3 y el 3,5% están calculando las principales consultoras de la República Argentina que puede llegar a estar el número. O sea, perforaría ese famoso 4% que, viste, desde abril no lo puede bajar la Argentina. Muy bien, ya seguimos, Carlitos, Jenny, ya estamos, ya está Nacho Ortelli para hablar un poquito también de política.